Somos tu voz. Nos referimos al fiscal Karim Kahn de la Corte Penal Internacional para exigir 1. Intervención inmediata para detener los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela. Desde la isla de Lancaui, Malasia, yo me sumo por una Venezuela libre hasta el final. Los venezolanos elegimos a un presidente el 28 de julio. La abrumadora mayoría decidió cambiar la dictadura por un sistema democrático con plena libertad y acceso a la justicia. ¡Viva los venezolanos! La abrumadora